Sí, lo que no sé es si ya la envió Laura. A ver, pregúntale. Y que no la ha enviado. No se puede. No, yo creo que sí, porque es lo mismo, es hacer público, lo público. Ah, vamos a ponerla de una vez. Producción. Adelanto de que no se puede hacer nada legalmente contra estos abogados, porque hay criterios, tesis, jurisprudencia en Estados Unidos, en donde no procede ninguna denuncia de estos abogados defensores. Entonces, esta es la carta que le enví por este medio de expreso que he tomado la decisión de no presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente, Genaro García Luna, en la Corte Distrito del Estado de Nueva York. Consulté a varios abogados y resulta que usted, de conformidad con las leyes vigentes en su país, goza de impunidad. Es decir, no hay sustento legal para interponer una demanda a quien, de hecho, calumnia y difama, pero se encuentra protegido de acuerdo al criterio, y aquí en comillo, está protegido de acuerdo al criterio de que las, abro comillas, las declaraciones pertinentes, realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales, gozan de protección absoluta para quienes desempeñan una función pública, puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros. No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo. Me canso, canso. No solo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del presidente de México. No obstante, como este asunto no solo es de carácter jurídico, sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica a los medios, que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad y que lo más importante en la vida no es ni el poder ni el dinero, sino la honestidad. ¡Gracias por ver!